bien importante que tomemos en consideración esto entonces bueno, vamos a ver un ejemplo de qué significa que tengamos estas sustituciones simultáneas nuevamente tenemos que tomar en cuenta la presencia del operador entonces bueno, vamos a ver un ejemplo nosotros tenemos x más 2xy vamos a suponer que tenemos esto queremos sustituir x1 nuestro caso es x x2 es y lo que queremos sustituir x por y más 2 y y por z más 3 entonces lo primero que tenemos que determinar es cuál es la expresión donde se va a hacer la sustitución en este caso, ¿verdad? esta es mi expresión e ¿cuáles son las ocurrencias de x? las ocurrencias de x son esta y esta ocurrencia ¿cuáles son las ocurrencias de y? las ocurrencias de y son estas y vamos a sustituir simultáneamente lo que quiere decir que a pesar de que x lo voy a sustituir por y más 2 esa sustitución no va a afectar a la sustitución de y ¿por qué? porque se van a hacer al mismo tiempo como si todo se hiciera en paralelo como si disparara dos procesos en paralelo uno que sustituye las x y otro que sustituye las y entonces esto es lo que nos queda básicamente es que en lugar de x ¿qué voy a tener? y más 2 vamos ¡Gracias!